A partir de la resignificación de la escuela secundaria, hubo unos cambios importantes que apuntaron a hacer modificaciones significativas también en los que somos académicos escolares y comenzamos a trabajar los acuerdos respetando los lineamientos que nos indicaban desde el Consejo General de Educación. El proceso de consulta se realizó con la participación de los padres en distintas reuniones convocadas por grupos. Nosotros acostumbramos a la institución a realizar varias reuniones de padres. También se consultó el trabajo que se realizó con los alumnos, con distintos grupos, en distintos momentos también del proceso de construcción de los acuerdos para darle todo el marco institucional de participación de todos los actores. Es importante también el rol que cumplió los preceptores en todo lo que fue la coordinación del trabajo con los alumnos. y después, bueno, vino todo el proceso de producción, de la lectura de los aportes, de la intención que cada uno de los alumnos institucionales podía volcar en sus propuestas. Y fue así como surgió nuestro acuerdo escolar de convivencia. Todos los años se revisa para, bueno, antes de ser enviado a supervisión, para su aprobación y tener la disposición que corresponde por año por ciclo lectivo, se vuelve a revisar con algunos aspectos que nos parecen interesantes, desde el punto de vista de un docente, también dándole participación, por supuesto, al alumnado. Que todos los años también se renuevan, bueno, chicos que van egresando y otros que se van incorporando de nuevo a la institución, tanto a los alumnos ingresantes a primer año, como chicos que vienen de otra institución con pases hacia la gran institución. La revisión anual es bastante interesante, se hace incluso por curso, y un poco lo que decía ahí sirve para esta cuestión de evaluar lo hecho el año anterior, para que los alumnos ingresantes de establecimientos conozcan cómo nos manejamos dentro de la institución y nada quede como que yo no lo sabía. Y también es muy importante para ver si alguno de esos acuerdos tópicos ya han caído en desuso y aplicaron unos nuevos. Desde la aplicación del código de convivencia hemos visto que ha mejorado mucho el tema de la conducta, los alumnos ingresantes también se cuidan, digamos, si vienen de otros establecimientos, de aprender inmediatamente cómo nos manejamos dentro de la institución y bueno, creo que ha servido para fortalecernos como equipo y como comunidad creativa. Los papás conocen, cuando vienen a inscribir a sus hijos y optan por la institución, saben con qué acuerdo nos vamos a manejar y que siempre todo se puede rever. Nosotros todos los años se ve con el cuaderno comunicado, con el acuerdo escolar y opinamos siempre, se ve con la profesora de formación ética o en el mismo sector, opinamos si queremos cambiar algo, si queremos agregar o si no estamos de acuerdo en algo, siempre se nos escucha y se ve también si se puede cambiar algo, se lo cambia. Siempre tenemos buenas respuestas de parte de los directivos. Supongamos que surja una situación problemática dentro de la institución, antes de tomar una medida siempre se consulta acá, es todo democrático, es decir, rescatarles que nada viene, digamos, impuesto y que todo se, hasta incluso se llama a los papás de los alumnos involucrados, a los demás compañeros del curso y bueno, luego de escuchar, de analizar, se ve qué situación se ha llevado a la discusión y qué medidas se puede tomar. En el 90% de las medidas tomadas han sido totalmente bien recibidas, sobre todo por los papás y por los alumnos involucrados y han cumplido, digamos, con lo que se ha pedido que se haga en preparación, por ejemplo, de la falta de acometimiento. Lo más importante también para nosotros es buscar que las medidas que se tomen lleven a los alumnos a tomar conciencia de la situación que generaron y fundamentalmente apuntar a su crecimiento. ¿Cierto? No es solamente, bueno, el hecho de sancionar por la sanción misma, sino que eso también sea todo un camino de aprendizaje y que puedan identificar aquellas actitudes que, como alumnos, el día de mañana les van a servir para insertarse en la sociedad y no solamente que, bueno, me sancionaron porque hice algo malo y, bueno, tuve que pagar, tuve que hacer eso y ahí termina, sino que realmente sea una instancia de reflexión y una toma de conciencia del cambio de actitud que es necesario, no solamente para él como persona, sino también para el grupo del que es parte. Además de encontrar de parte de los alumnos buenas respuestas, también en esto de las medidas que expresaba Irse, la profesora, además de encontrar buenas respuestas, también las damos a conocer al resto del alumnado. O sea, de qué manera se procedió en relación a un alumno que cometió una falta. Les sirve como ejemplo al resto y además les gusta saber que ante una conducta inapropiada se adopta una medida y no que les da para todo lo mismo, porque en esta etapa de los alumnos es importante que ellos vean que ese trata de ser justo con lo que se hace, con las medidas adoptadas y demás. Y lo escuchamos, lo primero que hacemos ante un inconveniente, el conflicto que surge es llamarlos y escuchar de parte de cada uno de los alumnos involucrados qué es lo que pasó, cuál es su versión de los hechos. Es lo primero. En todo colegio pasan cosas y hemos tenido, yo formé parte una vez de un problema que pasó con respecto a que yo estuve en el equipo de volei y fuimos a competir a otro lado. Bueno, ahí hubo un problema que una chica se escapó y bueno, todo eso. Y después, como a la vuelta, los directivos enteraron. Entonces, bueno, hubo todo. Primero lo que hicieron, o sea, se toman buenas medidas de parte de los directivos. Primero, lo primero que fue es escuchar las versiones de todos, de todas las que sabían, de las que no sabían, del profesor que estaba a cargo, de los acompañantes. Primero se escuchó todo eso y después sí, se tomaron las medidas. O sea, depende de los que estaban involucrados. Bueno, la verdad, siempre estamos con participación, siempre se nos pregunta y depende de las medidas que se toman, siempre estamos al tanto y lo tomamos como referencia como para alguna próxima ocasión. Y bueno, estamos siempre ahí al tanto para tener cuidado con nosotros en cualquier otra ocasión. y también siempre se valora si hay arrepentimiento o depende de cómo reaccionas vos. Sabés que si tuviste algún acto mal, si lo pedís perdón, pedís culpa, siempre se valora eso también de parte de los directivos y que también eso es buenísimo porque a nosotras nos hace bien como algunos. Una cuestión interesante cuando se hace los acuerdos, cuando se realiza el acuerdo, por ahí en otros establecimientos o hace unos años atrás todo el mundo reclamaba la molestación o que lo expulsen o por qué no se va y hoy por hoy ya como que ha desaparecido ese mito de que hay que echarlo de colegio. Es tratar de contenerlo y de darme todas las oportunidades posibles. Y por eso es interesante, después de cada medida reparadora, la evaluación junto con el protagonista. Es decir, cómo actuaste, qué rescataste, cómo hiciste. Y también cabe destacar que por ahí no es el castigo por el castigo mismo. Si es necesario que el alumno se realice su situación y ha estado actuando bien y la medida iba tres meses, ¿te quedás a cumplir un horario extra? Pero yo veo que a los dos meses el alumno es impecable y que él mismo viene o le dice me toca quedarme porque yo me porté mal y por ahí hasta aquí tu sanción. A partir de ahora te damos una chance de que sigas bien sin sanción. Y eso es notable como el alumno se va agradecido de la institución y no se va con este rencor de que me castigaron y no me dejaron y no me hicieron. Se va agradecido. Siempre tomamos medidas que creemos que a ellos les importa. Porque por ahí decir, bueno, pagar un billet, quizás compraste lo pago. Pero si me dicen, mirá, no vas a ir al retiro que se va a hacer tal día y yo creo que te duele más que pagar un billet. Entonces por ahí tratamos de aquellas que realmente les hagan reconocer que fue un facto. No que lo soluciono tan fácil como mi papá viene, mi papá hace. No, yo me tengo que ser responsable de esa situación. También cuando se les da la posibilidad de opinar sobre algunos cambios a principios de año que consideran necesarios para el año en curso, algunas respuestas son negativas en relación a lo que ellos plantean. Este aspecto no queda con la única respuesta de la negativa, sino que se asiste a los cursos y se les fundamentan, se les dan las razones por las cuales algunas medidas no son incorporadas en el acuerdo. Ellos, a modo de ejemplo, han pedido la posibilidad en los días de trío traer mate al colegio o café que nos tenemos. La respuesta es que a nosotros nos genera mucha dificultad para controlar que primero que cumplan con los tiempos de recreo establecidos y que no se queden tomando mate o compartiendo más tiempo de lo necesario que no se instalen de ping. Y eso provoca un retraso para asistir al toque de campana al aula. Y por otra parte también el control de ingresar bebidas alcohólicas en los termos. Entonces es una dificultad que es imposible de controlar desde nuestro rol con lo cual han entendido que son razones válidas como para no dar lugar a que puedan traer mate para el recreo. Eso es a modo de ejemplo. Y así cada cosa que se determina. La mayor dificultad que se nos presenta es cuando en algunas escasas oportunidades no contamos con el apoyo de los padres que cuestionan algunas medidas adoptadas y como por ejemplo una de las causas cuestionadas es cuando se les retiene el celular por estar haciendo uso dentro del establecimiento. Hay algunos padres que vienen con el planteo de el celular que mi hijo no queda, me pertenece, yo no doy lugar a esa situación, me lo llevo y nosotros no tenemos herramientas como para decir no, esta es la medida y la sostenemos. Entonces eso nos ubica en un lugar injusto en relación a las medidas adoptadas por otros alumnos. Hemos decidido en esas situaciones cambiar el tipo de medida adoptada. Pero esto que es a modo de ejemplo nos pasa también con otras conductas. Cuando desde la familia no recibimos el apoyo que corresponde es cuando más se dificulta esta buena convivencia al hogar. ¡Gracias!